Así fue como nos dejó María Elena Velasco Una de las mejores artistas que ha disfrutado México es María Elena Velasco, la India María, recordado por miles de mexicanos María, gracias a su película que convirtió en uno de los personajes más queridas en México Y sobre todo reconocida como una de las mejores actrices, haciendo reír a miles de mexicanos La India María nos dejó en el 2015, tras un padecimiento a sus 74 años de edad Sus cenizas fueron esparcidas por el viento, tras ser este el deseo de la actriz Incluso se reveló porque no se le hizo ningún homenaje, ya que para México era un personaje muy importante Pero fue así como la actriz lo decidió María Elena dejó a sus dos hijos, los cuales destacaron que tuvieron a la mejor madre Ya que les enseñó el amor por el trabajo, pero sobre todo por su país La actriz era originaria de Puebla y fue reconocida en México gracias a su papel como la India María Papel que hoy en día sigue llamando la atención Su vestimenta fue muy bien aceptado por los mexicanos, sobre todo por su forma de trabajar María no solo nos hacía reír con sus ocurrencias, sino realmente era una vivencia en la vida real Tras todo lo que se vivía en México en aquellos años María Elena reveló que con el tiempo quienes fueron sus padres después de que su vida era demasiado hermética Dando a conocer que su padre partió desde que ella era muy joven Era un mecánico, desde muy joven buscó trabajo para ayudar a su madre Comenzando en la Ciudad de México, siendo bailarina en el Teatro Blanquita Al ver lo trabajadora que era, Pompini Inglesias decidió darle la oportunidad de participar en el teatro Iniciando profesionalmente su carrera en los años 60 Donde nació el papel de la India María Papel con el cual llegó al éxito de manera fugaz Y aún así, buscaba destacar aún más Por lo que emprendió salir a correr a las calles de la Ciudad de México Para perfeccionar su papel Tras ver a una mujer trabajadora y con un gran corazón Conoció el amor de su vida Mejor conocido como Julián de Meriche Con quien se casó Él era un director y productor de teatro ruso Con quien formó una hermosa familia María Elena tuvo dos hijos Goretti e Iván Quienes de igual manera se dedican al cine La actriz ganó varios premios Convirtiéndose así en un ídolo para México María Elena Velasco No solo fue una gran artista mexicana También destacó como cantante Autora, guionista, bailarina y cineasta Una mujer llena de talento y carisma Que hoy en día sigue siendo recordada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!